Canal, por fin me he decidido abrir un canal de Youtube El canal va a ir de vlogs, de vlogs diarios, de algún vlog así especial También quiero hacer algún tag, algún tutorial Y si tenéis más ideas, pues las dejáis en comentarios Os suscribís en el botoncito rojo Compartís para que llegue a más gente Y espero que os guste Y sobre todo, no dejéis de compartir ¡Chao!